hola y bienvenidos una vez más a su canal a mi casa mi hogar bueno lo recibo por aquí en el carro hoy es 31 de diciembre son las 3 y 40 minutos madrugamos porque vamos al lugar que les comenté agua de dios no saben muy bien llegaremos pronto aunque pues siempre que haya queda camino entonces hasta ahora acabamos de salir de la casa y pues nada empecemos este día como siempre agradeciéndole a dios por un día más por una gran oportunidad para cuando esté subiendo este vídeo claramente ya tuvo que al pasado fin de año así que pues espero la haya pasado muy bien en familia contentos y recibir este 2020 2023 con mucho amor con mucha prosperidad con muchas energías positivas y por lo más importante tener salud y vida entonces pues nada ya nos vemos un ratico ya ahorita les cuento a él cómo nos va con nuestra travesía entonces de aquí a allá siempre por ejemplo son de 2 a 3 horas pero creo que hoy nos vamos a estar demorando si dios quiere ojalá no no nos demoremos mucho pero bueno entonces pues ya nos vemos un ratico quería contarles para dónde vamos y pues nada que me acompañen en este gran viaje ay bueno ya llegamos aquí a la finca en donde está la casa de la tía de sebastián se llama así es por entonces ya estamos esperando que nos abran y aquí vamos a desayunar nos invitaron a desayunar entonces desayunamos y ya salimos en un ratico entonces para agua de dios entonces mira por acaso montañas suenan pajaritos por todo lado ahorita si de pronto les puedo mostrar así rápido la la finca y eso porque es súper bonita el año pasado pasamos aquí el 31 de diciembre entonces por lo general siempre lo pasamos así juntos con la familia de mi suegro entonces ya ahorita si algo les hago un medio tour para que la vean y pues nada ya nos vemos un ratico ay bueno otra vez la saludo por aquí les voy a hacer el recorrido porque aún no está el desayuno y llegamos supremamente temprano entonces les voy a estar mostrando la casa de ellos es aquí atrás es esta y por acá hay otras entonces es como compraron como una finca y ellos trabajaban en corona todos y lo que hicieron fue comprar una finca entre todos y construir cada uno su casa a su gusto a su manera y pues así viven entonces es súper chévere porque todos vienen aquí descansan son amigos entonces son personas conocidas entonces esta es una finca supremamente grande de hecho la piscina es inmensa y entonces ya les hago el recorrido les va a estar mostrando porque es muy bonita hay muchas plantas en muchos pajaritos y de todo de hecho también un azulejo hay una belleza y casi todos los árboles tienen frutos entonces tienen o limones o ahorita les digo esta fruta porque no me acuerdo cómo se llama mangos mandarinas mejor dicho papayas de todo entonces mientras se levantan los primos de sebastián y mientras hacen el desayuno y eso entonces les hago el recorrido rápidamente con eso antes de irnos a la otra finca conocen esta entonces bueno por este ladito hay este caminito así supremamente bonito así se parece mucho al de nuestra casa no el que tiene como así el conjunto aquí es la casa donde las personas que cuidan la finca como tal aquí este esa fruta que es morza esa fruta esa fruta que ven ahí es anón a este lado hay naranja entonces bien casi la mayoría digamos de acá de arbolitos y de frutos tipo de árboles tienen fruto aquí es donde antiguamente era la cocina entonces hay como una una estufa de leña aquí y ahora aquí hay un kiosco ese kiosco ahí es como donde hacen las fiestas la reunión todo hay ahí siempre ha sido el lugar de de reunión desde el año pasado aquí ese tronco miren tan bonito van toda la mitad del kiosco y ahí tienen como el asadón y bueno como todo eso ahí es donde el horno digo el horno y ya pasamos ahora que huele a mango artísimo pues por acá cerdo si está grandísimo pero me paso por aquí porque y este camino ha crecido artísimo hay mariposas por todo lado tan bonitas y bueno entonces por este ladito han crecido bastante los árboles lo que digo nosotros vivimos hace un año y y pues estaban más chiquitos por todo lado no voy a decir mangos mangos por todo lado porque aquí es muy 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 lleno así de árboles de mango entonces por todo lado aquí estas zonas entonces es de la de la de la de la piscina entonces se encuentran una piscina supremamente grande ya que la piscina de los niños buenos días buenos días y está bien la piscina y pues lo bonito esta piscina digamos es que uno queda así toda la montaña entonces es muy rico descansar aquí porque queda así entonces por chile bueno ya por aquí llegamos agua de dios y ya estamos por aquí en el terreno miren tan grande que es y la paz la paz que trae aquí es tierra caliente de hecho hoy acaba de quitarme el saco no está calentando como normalmente calienta porque calienta mejor dicho de hecho todavía miren estoy con la sudadera puesta porque está el clima rico están en temporada de mariposas divinas que a ver si de pronto el tamás grande les grabo porque son divinas este terreno es como algo así como les estaba mostrando en anapoyma que estuvieron comprando un terreno grande y estuvieron construyendo varias casas esta es la primera casa que está construida que es la de la tía de sebastián la tía carmenza y allá allá donde vamos ese es el terreno de mi suegro futuramente dios quiera y este 2023 pueda construir la casa la casa de los sueños de mis suegros para venir también a descansar y bueno quiero hacer un vídeo mostrándoles porque es tan importante para mí este lugar pero por ahora entonces acompáñenme a caminar acá un ratico miren esas montañas que se ven allá no, pues hace una delicia es muy 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 bonito miren lo grande que es entonces ya toda la familia está allá al fondo ya toda 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 está allá y pues nada, venimos por acá a caminar un ratico y entonces aquí todo esto desde aquí desde la curvita así todo esto, todo esto, todo esto, todo esto hasta que por acá ese es el terreno de mis suegros entonces la idea es en un futuro como les decía en 2023 que dios quiera que sea así poder construir acá su casa de sus sueños y pues ahí va a estar cerca su hermana y así sucesivamente van a estar construyendo ahorita me subo ya a la terraza para que vean un poquito más pero pues miren aquí nomás las montañas están bonitas la entrada es por allá, todo esto así y esa es la casa de las personas que cuidan pues aquí como tal entonces muy tan bonito ay bueno y admiren esta belleza desde acá arriba se ve un poquito mejor el panorama se ve completamente todo ya desde aquí arriba lo que les estaba mostrando del terreno es este entonces digamos acá va una casa acá va el polideportivo acá va otra casa creo si no estoy mal y allá van otras cuatro o cinco en todo esto entonces miren lo grande que es y la vista que tiene es hermoso allá donde está ese pinito vamos a ir mañana y les cuento la historia del pino allá hay vacas hay caballos es tan bonito y por este lado es el kiosque donde estábamos ahorita y aquí es la casa en medio de las montañas allá y pues ya ya son las cuatro y cuarenta de la tarde ya esperar ahorita que estuvimos almorzando entonces ya esperar ahorita que que deje un poquito el solecito ya porque voy a hacer una decoración entonces ya para recibir ahorita más tarde bañarnos arreglarnos y ya hacer la cena de treinta y uno de diciembre pero algún día algún día aquí estará la casa de mis suegros y será un sueño hecho realidad para ellos porque de verdad mi suegro mi suegro sueña mucho con con ese lugar tan tan bonito levantarse uno todos los días esperar el atardecer aquí con esta vista entonces mientras tanto disfrutamos de esta nos vemos muchos éxitos te decías te decías muchas gracias feliz año chau 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!